Pichinche Universal, generando noticias. Ya son las 12 horas con 19 minutos, 12 con 19 minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichinche Universal. A esta hora nos acompaña Karina Jara, ella es coordinadora de áreas de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación y con ella vamos a dialogar sobre la Ley de Emprendimiento e Innovación que llega ya a su segundo debate al interior de la Asamblea Nacional. Karina, buenas tardes, gracias por estar en Punto Noticias aquí en Pichinche Universal. Cuéntanos de qué se trata esta Ley de Emprendimiento e Innovación que ya está prácticamente lista para ser aprobada al interior de la Asamblea Nacional o para ser al menos tratada ya en un segundo debate. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera iniciar por contarles quién es la AI. La AI es una red de actualmente 130 actores, públicos, privados y universidades que juntos buscan desarrollar el ecosistema del emprendimiento y la innovación en el país. Entonces, hemos venido trabajando durante seis años ya en esta red que busca apoyar a los emprendedores, apoyar a los innovadores. El trabajo de la red parte de una identificación de la realidad nacional, de un diagnóstico exhaustivo que permite identificar todas las falencias que el país tiene y retos que debe vencer con el propósito de ser un país atractivo para las inversiones, la innovación, el emprendimiento. Todo este diagnóstico que nosotros elaboramos fue analizado por las Naciones Unidas con una metodología de brechas. ¿Dónde está el país en cada uno de estos aspectos y hacia dónde debe llegar? ¿Cómo nos acercamos a países más desarrollados en cada uno de estos aspectos? Y establecemos las brechas y buscamos la manera de irlas cerrando en el tiempo. Toda esta estrategia y la identificación de cada una de las necesidades específicas es tomada, es aterrizada en un marco normativo, o más bien en propuestas técnicas que podrían ser utilizadas como parte de un marco normativo. Todos estos componentes técnicos se fueron desarrollando por parte de 300 actores que forman parte de la red y consideramos que es un hito clave para el ecosistema que algunos de estos elementos técnicos hayan sido recogidos por la Comisión de Desarrollo Económico y colocados en una propuesta de ley de fortalecimiento del emprendimiento y la innovación. Por lo tanto, el marco normativo que actualmente se encuentra en la Asamblea listo para segundo debate responde a muchas de las necesidades del ecosistema ecuatoriano y por lo tanto constituye un momento clave que permitiría potenciar a los emprendedores ecuatorianos. Karina, ¿en qué les beneficia precisamente a los emprendedores ecuatorianos esta ley que ustedes están proponiendo y que ya está casi lista para su segundo debate? Si bien el emprendimiento en los últimos años, casi en todos los países, pero en especial en el nuestro ha tomado fuerza debido a la situación económica que vivimos y es una alternativa de subsistencia, ¿cuál es la parte fundamental la que beneficia a los emprendedores? Voy a hablar de algunos de los aspectos que se identificó como puntos a mejorar. Uno es la excesiva tramitología, excesiva y costosa tramitología, que es un elemento con el que deben desenvolverse los emprendedores. Es muy costoso, toma demasiado tiempo abrir una empresa. Es demasiado costoso y toma mucho tiempo todos los trámites que durante la gestión de una empresa se deben llevar a cabo. Y mucho más tiempo y mucho más complicado es el cerrar una empresa. Entonces, estos aspectos son uno de los elementos que esta ley pretende resolver. ¿Cómo? Uno es la implementación de sociedades por acciones simplificadas, que son una nueva figura jurídica que no requiere de asociación para constituirse. Es decir, un emprendedor de manera unipersonal podría constituir esta figura jurídica de manera mucho más rápida, mucho más ágil e incluso con procedimientos que están en línea, que se deberían hacer en línea y con un control y verificación posterior. Nos resuelve el tema de lo complicado que es abrir una empresa. La propuesta de ley también recoge muchos insumos relacionados al reemprendimiento. ¿Cómo hacer más sencillo y que tome menos tiempo a un emprendedor que no le ha ido tan bien en su negocio cerrar este negocio y poder iniciar uno nuevo? O que puede pasar por un periodo de acompañamiento, de asesoría con actores clave que le permitan resolver, honrar sus deudas y reactivar ese mismo negocio. Esto además resuelve, además de resolver el tema de lo complicado que es el cierre de una empresa, permite ir dejando de lado el estigma que se crea en la sociedad ecuatoriana para aquellos que han fracasado, para el emprendedor que fracasó. Porque en realidad el fracaso en sociedades más adelantadas... Bueno, este tema estaba siendo tomado en cuenta incluso para esta propuesta de reforma laboral que finalmente, al menos hasta el momento, no se ha cristalizado y que pretendía enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para ser analizada. El tema este del reemprendimiento. Recuerdo yo que había la propuesta laboral de que a las personas que no tuvieron suerte en un emprendimiento pues no tengan que pagar el despido como intempestivo, por ejemplo. Sí. Entonces, se crea un estigma además para aquel que ha fracasado y justamente parte de esta propuesta técnica es el hacer ese acompañamiento al emprendedor para que esté en capacidad de honrar las deudas que tiene y que éstas no le arrastren a la quiebra necesariamente. ¿Esta propuesta cree que puede fomentar en el país el emprendimiento tomando en cuenta que ahora de una u otra forma si esto llega a aprobarse se van a sentir respaldados? Brindaría mejores condiciones, mejores condiciones para que los emprendedores puedan desenvolverse. Otro elemento que toma en cuenta esta propuesta es el hecho de que en el país no existen suficientes fuentes de financiamiento apropiadas a la realidad de un emprendedor. ¿Este proyecto de ley fomenta la apertura de estas fuentes de financiamiento? ¿Facilita estas fuentes de financiamiento? Da alternativas. Abre la posibilidad de crowdfundings que son plataformas en línea, plataformas colaborativas que permite un sitio de encuentro, generar un sitio de encuentro entre aquel emprendedor que tiene una idea y que quiere desarrollar pero que no tiene los recursos necesarios para hacerlo y aquellos individuos, personas o empresas que estén dispuestos a invertir recursos en estos emprendimientos. ¿Y de acuerdo a esta normativa esto cómo se realizaría? ¿Tendrían que recibir el dinero mediante qué forma? ¿Cumplir con la legislación interna? Actualmente no existe esa posibilidad en la normativa ecuatoriana. Lo que hace esta propuesta de ley es abrir esa posibilidad, que existan estas plataformas. Y norma tanto al inversor, al emprendedor, como a quien administra las plataformas. Luego tiene que elaborarse reglamentos como complemento a esta propuesta de ley, una vez que sea aprobada, por supuesto, pero brinda toda esta opción de una nueva alternativa de financiamiento que se acople a la realidad de un emprendedor. ¿Cuál es la realidad? La realidad, el emprendedor usa en sus primeras etapas sus primeros ahorros. Luego los ahorros familiares, luego los de amigos, y hasta ahí llega. Ahí ya se ve la necesidad de acudir a terceros para poder continuar su negocio. Esta es una alternativa que se tiene. ¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido este proyecto de ley en la Asamblea Nacional? Ha sido interesante porque el hecho de que el tema se esté tratando a nivel nacional genera condiciones apropiadas para que la propuesta se haya ido desarrollando. Debo decir que somos entusiastas por la acogida que ha tenido en la Asamblea, tanto desde la comisión que la propone con el asambleísta Albornoz y Rohn. Esteban Albornoz y César Rohn. Esteban Albornoz y César Rohn, quienes son quienes proponen esta ley. Y nosotros hemos actuado como asesores técnicos durante todo el proceso. Y también a nivel del Pleno pasó el primer debate con algunas observaciones, pero que ayudan a complementarla, a enriquecerla, más que una crítica. Y actualmente estamos al tanto de la fecha del segundo debate. Esto va a depender obviamente de la agenda legislativa. Va a depender de la agenda legislativa. Nosotros nos gustaría que fuera antes de que cierre este año, pero comprendemos que también hay reformas que desde el Ejecutivo se han enviado y que constituyen un elemento importante. ¿Ustedes manejan cifras de cuántos emprendedores existen en el país? ¿Cuántos de estos emprendimientos han dado resultados? ¿Y cuántos lamentablemente han tenido que suspenderse o cerrarse? El Ecuador es un país de emprendedores, suelen decir, y esto es cierto. No hay un registro. Y esto es cierto. De acuerdo a los datos que tenemos disponibles, es el 30% de la población adulta emprende. ¿Adulta? ¿Hablamos desde qué? Desde 18 a 64 años. Ya. Ahora, ¿quiénes son este grupo de emprendedores? En su mayoría son mujeres cuando son emprendimientos iniciales. Pero aquellos emprendimientos que pasan los 3.5 años, 3 años y medio, son más emprendimientos de hombres. Entonces, por ahí también podemos ir identificando fortalezas y dificultades que tiene el ecosistema nacional. El 15% de los emprendedores son propietarios, perdón, el 15% de los adultos son propietarios o administradores de un negocio. Otra característica interesante es que existen muchos emprendimientos por necesidad. Y cuando nosotros hacíamos el diagnóstico a nivel país, hace algunos años veíamos que eran… Por necesidad, eso quiere decir que no tienes otra alternativa. Exactamente. De subsistencia que hacer un emprendimiento. De subsistencia o por necesidad. Yo no necesariamente tengo las características o las habilidades de emprendedoras, pero me veo en la necesidad de generar ingresos para mi hogar. Entonces, empiezo a emprender. Y estos eran la mayoría, la mayor parte de los emprendimientos. Y son diferentes a los emprendimientos de oportunidad que implican que el emprendedor tiene ciertas características y que además es capaz de identificar en el medio una oportunidad de generarse ingresos interesantes. ¿Qué es lo que buscamos? Hacer que esto dé un giro. Que sean menos los emprendimientos por necesidad y sean más los emprendimientos de oportunidad. De manera que se genere un crecimiento, una mejora tanto para el emprendedor como para el país. Y es importante que desde el 2017, este fue el primer año, en que en proporción en el Ecuador los emprendimientos de oportunidad superan a aquellos por necesidad. ¿Cuándo surgió esto del emprendimiento en el país? ¿Ustedes tienen antecedentes cuando fue el boom, digamos, del desate de esos emprendimientos en el Ecuador? No solo por la situación económica que vivimos estos últimos años, ¿no? ¿Tienen ustedes estadísticas o antecedentes de cuándo comenzaron a surgir o a evidenciarse más? Bueno, siempre han existido emprendedores, por supuesto. La red en el año 2013 identifica la necesidad de crear un ecosistema, un ecosistema favorable al desarrollo de estos emprendedores y viene trabajando durante estos seis años. Entonces, digamos que durante estos seis años se ha ido desarrollando este ecosistema. Por lo tanto, con respecto a la pregunta, yo diría que es importante toda esta etapa, estos cinco o seis años últimos. Muy bien. Le queremos agradecer a Karina Jara por habernos acompañado en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Karina Jara es coordinadora de áreas de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación y con ella hemos hablado sobre la Ley de Emprendimiento e Innovación que llega al segundo debate en la Asamblea Nacional. Se espera actualmente una fecha para que se realice precisamente este segundo debate. Vamos a hacer una pausa en Punto Noticias. Volvemos enseguida con más. Pichincha Universal, aquí se escuchan bien las noticias.